Bueno, 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 ¿cómo está la cosa en Podemos, eh? A ver, antes que nada, Netflix, ¿estás ahí? Coge papel y boli porque esto igual te interesa. Tania Sánchez será la número 2 de Rejón en las listas a la Comunidad de Madrid. Sí, hombre, Tania Sánchez, la ex de Pablo Iglesias. E Iñigo Rejón, el ex número 2 de Pablo Iglesias. Dos ex de una misma persona que se juntan. ¿Cómo van a ser esas reuniones? Comiendo helado y viéndolo Factualiz. Y decía, y Podemos somos todos. Podemos somos todos, mis cojones somos todos, mis cojones. A ver, el ex con la ex, por lo menos el eslogan ya está claro, ¿no? Pasa de él, tía. Tania Sánchez, según el Rejón, es una de las mujeres que mejor conoce la política madrileña. La política madrileña y los políticos madrileños. Incluso diría que es una de las mujeres que más cumple su palabra. No vamos a entrar en Podemos, punto. Lo puedo volver a repetir. No, punto. Repítelo, repítelo. No, punto. No vamos a entrar en Podemos, punto. Y punto. En fin, entrevescansa que igual lo deja. Manuela Carmena que rechaza una oferta del PSOE. Albert Rivera que se va de UGT. No ha llegado el verano y está el mercado de fichajes que echa fuego. Esto está para que lo analice Pedrerol en el chiringuito de jugones. Y si no, desmiéntemelo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!